Hubo un aumento sostenido de casos de consulta por guardia y también de casos de internación de pacientes pediátricos COVID positivos. Esto se vio en la última semana, que aumentó en un número importante. También se vio que en la red de hospitales pediátricos de la Ciudad de Buenos Aires, que incluye el Hospital Gutiérrez y el Hospital Erisalde, ha habido un aumento de la tasa de positividad de pacientes de 0 a 16 años, que se duplicó, de 1,16 fue a 3,3 en la última semana. Así que eso lo que nos demuestra es que la población pediátrica está acompañando el aumento de la curva que se da en la población general. En línea general es el hospital que institucionalmente y con el equipo de profesionales de hospital se aconseja constantemente la vacunación de la población pediátrica, tanto con la vacuna de Sinopharm entre 5 y 12 años, como la vacuna de Moderna a partir de los 12 años en adelante. Así que el hospital está aconsejando la vacunación, apoya la campaña de vacunación e indica la vacunación. Es más, nuestro vacunatorio está permanentemente abierto vacunando y convocando a la población pediátrica a vacunarse. En muchos casos vemos que salen en los medios de comunicación, tanto formadores de opinión como profesionales, con posiciones que no tienen ningún sustento científico. La evidencia científica ha demostrado que la vacunación en pediatría es eficiente, es efectiva y es segura y que los chicos se infectan con el virus, son portadores del virus, transmiten el virus a la población de riesgo. Evidentemente la campaña de vacunación es efectiva aún en la población pediátrica y eso es lo que hacemos, que convocamos a los pediatras a sugerir y a recomendarla y a indicar la vacunación en la población pediátrica y a la familia a acercarse a los vacunatorios y a los centros de vacunación para complementar la vacunación de sus hijos. Gracias por ver el video.